¡Bienvenidos muchachos! ¡Estamos con el Orquestón Loco! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos muchachos! Estamos celebrando, estamos de fiesta Sé que vienen muy contentos porque estamos estrenando disco ¡Disco! ¡Cuéntame! Claro que sí, el Orquestón Loco hoy Ya salió nuestro octavo disco Se llama Y Llegó Tu Papi Ya está listo Por ahí ahorita le van a mostrar unas imágenes Por ahí de lo que es el arte de nuestro disco Y toda esa onda Viene bien padre, Cristina Bien padre Y es un disco muy especial Que lo hicimos pensando en nuestra comarca lagunera Y no nada más aquí La comarca lagunera y distribuirlo para todo el mundo Claro, y cada vez hay mención Yo los acompañé, estuve presente cuando iniciaron La presentación de su disco en un reconocido lugar Escuché todas sus canciones Y la gente inmediatamente en la pista bailando Yo creo que eso les augura el éxito que van a tener Porque una canción cuando nadie la conoce Y la empiezan a bailar Quiere decir que es buena Entonces, la verdad Yo creo que toda la gente en la comarca lagunera Va a hacer su material propio Porque además los quieren mucho Claro que sí, Cristina De Orquestón Loco siempre nos hemos preocupado Por sacar los temas bailables 100% Y distribuirlo Distribuirlo ya nada más estamos Hoy iniciamos precisamente hoy Hoy 4 de julio Aquí iniciamos lo que es la promoción La promoción de este nuevo disco La promoción nacional Y hoy la iniciamos aquí en la comarca lagunera Pues el grupo Somos de aquí Todos somos originales de aquí de la comarca lagunera Y hoy iniciamos aquí Aquí en Mira Qué Único Vamos a darle las primicias Tanto como el disco Y el videoclip nuevo Para que vean que son consentidos La gente de Mira Qué Único Claro, claro Y de este lado ¿Cómo ha sido el apoyo del señor De este grande representante Del señor Kike Fabián Que por cierto Le mando un beso Grande persona Grande Grande talento que tiene Y que les ha dado un apoyo Y una difusión Que les estaba faltando Ese empuje nada más Para que de aquí vayamos hasta arriba ¿Cuál ha sido La experiencia Trabajar con él? No, pues mira Bien bonito Porque como dices tú Haz de cuenta que Con cada disco que haces Exploras otro mundo Y conocer a personas Que se dedican a este medio Y te digo No precisamente de aquí Local Sino ya a nivel nacional Y mundial A través del internet Se está difundiendo la música De la orquestón loco Y se siente bien padre Te digo Contar con el apoyo Más que nada El apoyo radica desde aquí Desde que sales de tu casa Desde que vas Y que te va acompañando A toda la familia Y a todas ellas A todas las familias De los músicos aquí A los que son Les agradecemos De todo corazón Y pues cuando se venga Lo que realmente se espera Pues también que nos comprendan A veces que se tiene Que uno despegar De aquí De la comarca lagunera Pero aquí vamos a estar presentes Así como en este día Y aquí iniciamos La promoción Y un saludo Así también a toda la gente Que nos está viendo En Guadalajara Seguramente En Monterrey En todas partes de México Les enviamos un saludo De parte del orquestón loco Desde la ciudad cumbia Oye mi querido Iván Y los tienes además De esta presentación del disco Una primicia Para toda la gente Que está compartiendo Mira que bonito Cuéntanos que Claro, claro, claro Que si Cristina Tenemos hoy este Como te digo Estamos de promoción Iniciando este Y llegó tu papi Se llama el disco Y estamos estrenando Como quien dice Vamos a dar Aquí mira que bonito La exclusiva La primicia del videoclip Mueve, mueve Aquí lo tenemos en vivo Vamos a verlo Mueve, mueve, mueve Hay que mover la cintura, mueve Hay que mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 loca Cumbia Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 loca Cumbia Es un insecto Baila este tema de la cabeza y los peces Hombre y mujeres bailando Oe, oe Baila con un trato Y levanta la mano La mano, la mano Baila tú, baila si está cumbia Báilala como tú quieras No importa como sea Pero baila a tu manera La pisa se llena la fija y se pone buena, 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 buena Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 loca Cumbia Mueve, mueve Hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loca, 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 loca Cumbia Si tú no tienes para que haya alguno aquí se te pega Váyanlo en el piso, en el agua o en la arena Aquí lo que queremos es que la gente se entreta, se entreta, se entreta Y sigue, sigue, sale frente, sigue, sale al lado No importa si no son así tan mal acompañado Aquí lo que queríamos es verte animado, animado, animado Puede, mueve, hay que mover la cintura, mueve Hay que mover la cadera, mueve Hay que mover con la loca, 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 gumbia Puede, mueve, hay que mover la cintura, mueve Hay que mover la cadera, mueve Hay que mover con la loca, 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 gumbia Madre, lento, madre, lento Es el raticóbico del sabor A las mujeres hay que enamorarlas, a ti cuida el hombre y no se vaya de la casa A las mujeres hay que enamorarlas y si ellas no nos cuidan pues nos vamos de parranda ¡Hueve! 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 ¡Hue ¡Suscríbete al canal!